Vamos ahora en los próximos minutos a hablar con Carlos Lasmiñez de CML Bolsa, pero antes les cuento una noticia de última hora y es que la administración de Joe Biden en sus últimos días antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que ya saben se producirá el próximo día 20 de enero, planea enviar 725 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, un nuevo paquete que estaba pendiente de ser aprobado y que ahora por fin va a haber luz verde. Hoy precisamente se ha referido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a las conexiones con Estados Unidos, dice que la relación con el presidente saliente es muy buena y que espera que las conversaciones con el presidente electo, con Donald Trump, vayan en la misma dirección. Muy agradecemos y muy esperamos que la поддержión de Estados Unidos de Estados Unidos y la nueva administración de Estados Unidos va a ser más fuerte y que la política de Estados Unidos no cambiará, pero antes de todo, deberíamos hablar de esto aquí en Europa y pensar cómo podemos también que la política de Estados Unidos no cambiará, que la política de Estados Unidos no cambiará de Estados Unidos no cambiará.